vamos iniciando 2022 y todavía tenemos frescos nuestros propósitos de año nuevo por lo cual en 60 segundos daremos un recorrido por lo que nos compartieron algunos personajes de la vida pública de la entidad alfonso durazo borrar de la mente de los honorenses la idea que crece cada día más de que pasará la historia como el gobernador que perdonó a claudia pablo y sus secuaces 2 álvaro bracamonte convencer al gobernador que lo cambie de puesto a donde sea por cierto esto lo comparte con maya dolores del río guillermo noriega meter a la cárcel por lo menos uno o dos exfuncionarios nomás para ir agarrando callos omar del valle colosio meterse a un curso de matemáticas porque luego no le salen los números al muchacho de los dineros pero mejor mañana seguimos con más saludos